Instalar mods en Cyberpunk puede ser bastante confuso y por eso hoy te traigo un video donde te explico todos los pasos y de hecho te enseño como saber si un mod realmente está sirviendo. Te voy a pedir por favor que te quedes a ver el video completo hasta el final porque digo muchas cosas importantes que vas a preguntarme luego si no lo ves. Instalar mods es difícil, es confuso y requiere tiempo, por ende te sugiero siéntate, relájate, ponte cómoda y trata de aprender lo más que puedas. Sé que quieres darle rápido, así que vamos a darle. En el video anterior que hice, una edición anterior hace un par de añitos, te enseñé como instalar mods literalmente de manera manual. Hoy vamos a usar Vortex, ¿por qué? Porque ya Cyberpunk en teoría salió casi que al 100% y no planea sacar mucha más actualización principal. Ponte cómodo, vamos a darle. Ok, lo primero que vamos a descargar como tal va a ser Cyber Clean, que es un mod que te va a limpiar todo el juego porque obviamente has tocado cositas y hay que limpiarlo, si no va a crashear. El enlace está en la descripción de este video para que vayan y lo vean, en la descripción están todos los enlaces que van a ver el día de hoy. Empezamos rápidamente, vamos a ver aquí donde dice Files y donde dice Files van a descargar el que dice Cyber Nuke. Este de aquí le van a dar Manual Download y te va a salir mi pan aquí para descargar en lento. Dale click de descargar en lento y una vez que se descargue vamos al siguiente paso. Siguiente paso y te recomiendo guardar esta información, vas a darle la llavecita aquí, vas a darle donde dice Browse Local Files y le vas a dar click. Y esto te va a abrir la carpeta de instalación del juego. Yo te recomiendo para lo que estamos haciendo, te vayas donde dice aquí Common, aquí arriba, le des click y le des click derecho donde dice Cyberpunk 2077, click derecho y le des anclar al acceso rápido. Esto va a facilitar que siempre está aquí puesto, no más que le des click, porque esta carpeta va a venir como 55 veces en toda tu vida. Una vez estamos aquí chicos, vamos a arrastrar la Cyber Nuke, la Cyber Explosión. Esta Cyber Nuke como está aquí como está, le van a arrastrar estos dos ítems y la vamos a pegar justamente aquí. Y una vez tengamos estos dos ítems en la carpeta madre, esta que estamos viendo actualmente es la carpeta madre como tal de Cyberpunk. Le vamos a dar click al Cyber Nuke. Esto va a abrir este diálogo de aquí, el cual dice que está limpiando como tal el juego. Si el juego no tenía nada, no tiene nada que limpiar. Si el juego ya tenía algo, lo va a arreglar, va a deletearlo, le va a meter una Nuke literalmente, nunca mejor dicho. Le va a dar cerrar. Siguiente paso mis panas, le vamos a dar aquí la llavecita, propiedades y luego le vamos a dar donde dice archivos instalados. Y aquí justamente le va a dar donde dice verificar integridad del juego. Esto es importante que lo hagas, si no, no va a arrancar el juego, ¿ok? Aquí va a verificar, va a tardar lo que tenga que tardar. Una vez que verifique todo, te va a decir que le faltan 100 ítems. Ya van a ver. Como les dije, hay 100 files que va a sustituir y ya con esto el juego debería correr tranquilamente de la vida y si quieren los comprobamos. Siguiente paso que recomiendo, vas a venir aquí y le vas a dar donde dice aquí Cyber Nook, eliminar. Cyber Nook, eliminar. Ya con eso eliminado, vamos a empezar el proceso de instalación, muchachos. Como sabrán, me he rehusado mil veces a usar Vortex por el simple hecho de que no me gusta que este software instale y dé su desmadre. Y aparte que siempre instalaba de manera sucia. La gente que sabe instalación sabrá a qué me refiero. Pero el día de hoy vamos a hacer Vortex porque ya el juego de por sí sacó su último update, por así decirlo, grande. Ya no planea sacar updates grandes, por ende, no nos estamos arriesgando a muchos, es la realidad. Ya estamos como que más tranquilos con el ámbito de los mods. Así que prosigamos con Vortex, mi pana, que es algo que nos va a ayudar muchísimo. Ojo, para este video lo estuve probando mucho. De hecho, le metí por lo menos unos 50, 60 mods para ver cómo funcionaba y no tuve ningún problema, mis panas. Le damos aquí donde dice Vortex Mod Manager, descargar. Le vas a dar literalmente descargar, el set te va a empezar a descargar solito. Manual. Sí, download, papá. Y aquí tienes, mira, tu descarga aquí. De pobre, porque la Premium no tenemos la cuenta Premium. Siguiente que vamos a hacer, obviamente una se descargue, la carpeta descargas. Vamos a irnos al launcher de Vortex como tal. Le van a dar doble clic y te va a abrir el Vortex, por así decirlo. Instalamos Vortex, no tiene mucha ciencia. Instalarlo donde te dé la gana. Yo sugiero instalarlo en el principal, es lo que yo sugiero. Ejecutamos Vortex. Y una vez se abre Vortex como tal, es importante que lo primero que hagas es iniciar sesión. Vas a iniciar sesión, el te va a pedir que dice sesión en Nexus Mod. Que supongo tienes una cuenta, si no, créatela, no te cuesta nada. Y tenemos aquí nuestra sesión iniciada. Siguiente paso, importantísimo. Vamos a ir donde dice Juegos. Y donde dice Juegos vas a buscar el que dice Cyberpunk, mi pana. Vamos a ir donde dice Cyberpunk, la vamos a ver donde dice Manage. Y la vamos a ver donde dice Descargar, mi pana. Esto va a descargar la extensión de Cyberpunk de Nexus Mod de Vortex, por así decirlo. Él se va a descargar y se va a reiniciar solito. Como pueden ver, aquí se está abriendo de manera solitaria, papá. Como tú, bebé. Una vez tenemos esto aquí, quiero poner pausa un segundo y pedirte que mi pana te des un buen me gusta. Para que a gente como tú llegue a este video, ponte la campanita, coño. Que mucha gente no la tiene y suscríbete al canal. Que en la versión pasada, muy poca gente realmente se suscribió. Prosigamos. Pueden comprobar que su extensión como tal está instalada, porque van a ver que dice Cyberpunk 2077, Vortex Support, Enable, aquí, pim, pum, pam, pim, pum, pam. Listo, papá, no tiene mayor ciencia. ¿Quieres volver a comprobarlo? Dale donde dice Games y vas a ver que dice aquí Cyberpunk. Y si se dan donde dice Mods, van a ver que la carpeta está vacía. Yo tenía como 60 aquí cositas, pero las borré para hacer todo esto de cero con ustedes, porque quería que ustedes vieran todo de cero, mis panas. Así que prosigamos a lo siguiente, que es cómo instalar Mods. Vamos con un mod muy sencillo, que no requiere mucha chamba, para que entiendan cómo es el proceso, ¿ok? Lo primero que van a hacer es darle aquí donde dice Get Mods, y le vamos a dar aquí, wass, y se va a abrir la pantalla. Aquí no te voy a mostrar mucho, porque usualmente Nexus Mods tiene mucho contenido para adultos de mods, y no quiero que uno, me desmoneticen el video, y dos, que me baneen. Así que voy a poner mi linda cara, para que me vean a mí, mientras les voy narrando cómo encontrar los mods. Entonces chicos, lo que vamos a hacer aquí rápidamente, sin buscar mucho, vamos a poner un mod que honestamente es bastante sencillo. Vamos a bajar un mod que se llama Fast Travel, que es un mod que a mí me sirve de mucho, especialmente cuando grabo videos de cómo meter mods y lo demás, porque es un mod que te permite moverte por el mapa de manera rápida. Entonces vamos a escribir Fast Travel, y te va a salir Fast Travel From Anywhere 2. Quiero hacer una pausa aquí, momentánea, para explicarte algo muy importante. No puedes meter un mod sin saber si el mod realmente está funcionando. Si metes un mod que no está funcionando, no te va a abrir, se te va a corrompir el juego, y vas a decir, Armando, tu sistema de instalación de mods no sirve. Sí sirve, a mí me sirve. Pero te voy a explicar cómo vas a hacer para saber si el mod realmente funciona. Esto es muy sencillo, mi pana. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página del mod, a la sección donde dice Post. ¿Sección donde dice Post? This mod is compatible with patch 2.1. Ya con esto yo sé que el mod sí va a servir, muchachos. Luego, si quieren seguir estando seguros de que todo funciona, lean la fecha de las publicaciones y lean los comentarios a la gente. La gente siempre lo pone. Supongamos, quiero mostrarles uno que no funciona hace mucho tiempo, que es el Let There Be Flight. Este mod de aquí es el de los coches que vuelan. Si tú te vas a esta sección como tal de aquí, mi pana, vas a ver que la gente está diciendo que no sirve. ¿Alguien sabe si este mod sirve en el 2.1? No, no sirve. Nadie te respondió. Este no sirve, pim, pum, pam, a tomar por saco. Pero en teoría esa es la manera más sencilla de saber si el mod funciona o no. Vete a la sección de Post y lee los últimos posts con las últimas fechas. ¿Funciona en Marzo? Pues no, no funciona. Ya sabes que no va a funcionar, mi pana. Lo siento mucho. Es lamentable porque a mí también me gusta ese mod. A lo que voy con esto. Antes de instalar nada, haz tu investigación si realmente funciona el mod o no funciona. Porque si no vas a estar peleando con un mod que simplemente no está actualizado a la fecha. Es lamentable, pero así funcionan los mods de los videojuegos. Hay que actualizarlos. Volvemos a Vortex. Recopilamos aquí rápidamente. Estás aquí. Abriste Get More Mods. Buscaste el mod que te salió a ti de los cojones, por así decirlo. Y vamos a encontrar este mod que a mí me gusta. Que se los quiero mostrar cómo instalarlo porque es muy sencillo de instalar. Van a darle, como tenemos Vortex, le van a dar donde dice Vortex. Aquí. Aquí le van a dar. Asegúrese que estén en sesión iniciada aquí y se ven iniciada en el Vortex. Una vez le das aquí instalar, te dice que necesita un mod de dependencia. Este necesita uno, chicos. Pero hay muchos que necesitan por lo menos 6, 7 mods de dependencia. Tienen que tener demasiado cuidado con esto porque esto puede dañarte todo el procedimiento. Le van a dar aquí a Cyber Engine Tweaks. Le van a dar click. Él va a abrir esto aquí y vas a hacer lo mismo. Vortex. Le vas a dar descargar. Si quieres donarle plata al tipo, le puedes dar una plata. Yo no me pienso donar al día de hoy. Es la realidad. No te voy a mentir. Él te va a abrir esto aquí y él solito se va a instalar. Como pueden ver, aquí está descargándose. Se va a descargar solito. Una vez se descargue, te vas a la sección de mods y sale instalado. Como pueden ver aquí, esto está instalado. Si volvemos a nuestro mod original, que era el Fast Travel From Anywhere 2, le vas a dar aquí Vortex otra vez y ya tú instalaste el Cyber Engine Tweaks, que es el mod que instalaste, que es el mod Dependencia. Es este mod de aquí. Ya le está instalado. Este mod de aquí ya lo tienes. Eso quiere decir que puedes proseguir con el mod que estás buscando, que es el Fast Travel. Le vamos a dar Download al Fast Travel, ¿ok? Él va a abrir este diálogo de aquí, le vas a dar Slow Download y él va a cargar 4 segunditos aquí rapidito. Una vez se te descargue el mod, se va a descargar de nuevo automáticamente y se va a instalar automáticamente. Ya con esto tenemos el mod Fast Travel instalado con su dependencia. Fast Travel tenía dependencia Cyber Engine Tweaks. A lo que voy, que tienes que tener mucho cuidado con la dependencia y voy a hacer un ejemplo muy rápido para que lo veas, pero no lo pienso instalar porque lleva más procedimiento. Es el siguiente, muchachos. Este mod de aquí, que te da un carrito bien chulo. Mira, como lo pueden ver aquí, está bien bonito, así bien basito, bonito. Para tú descargar este mod, tienes que hacer una buena chamba. Primero que todo, no te sale la opción de Vortex. Si no sale la opción de Vortex, las aquí donde dice Files. Y aquí donde dice Files, tienes la opción de Vortex como tal. Supongamos que quiero este de aquí, Mod Manager Download. Le vas a dar aquí, mira todo lo que te pide. Ahora, todo esto que te pide conlleva a otro. Supongamos, quieres meter el Virtual Car Dealer, que es una de las dependencias. El Virtual Car Dealer también tiene más dependencias, como pueden ver aquí. Muchas de estas dependencias hacen match con otros mods que ya tienes. Pero es lo que quiero decirte, todo mod tiene una dependencia, así que tenga mucho cuidado con las dependencias de cada mod. Si no entiendes este procedimiento, déjamelo en los comentarios y te puedo ayudar con los comentarios, ¿ok? Trataré de hacer esto lo más sencillo para ti, pero tampoco quiero sobrecargarte información. Esto es algo que con práctica lo vas a ir haciendo perfecto, chicos. Esto es algo que a mí me tomó un tiempito entenderlo, pero con Vortex está honestamente mucho más sencillo. Una vez, como les dije ya, tenemos nuestro mod, que es el de Fast Travel Anywhere, ya instalado, con su dependencia, que es Cyber Engine, que está aquí, ya el juego debería correr. Para comprobar esto y que ustedes vean que esto está funcionando, le vamos a dar aquí donde dice what. Entramos al videojuego y este mod lo que te permite, como tal el que yo puse, es hacer teleport a sitios. Supongamos que yo quiero hacerme un teleport justamente, no sé, a este Riperto que está aquí. Yo dejo pegado el clic izquierdo, el carga y me hace un teleport. Es un Fast Travel, literalmente. Como pueden ver, aquí me hizo un teleport tranquilamente de la vida. Queremos hacer otro para que comprobemos que este mod está funcionando perfectamente. Ponemos un punto aquí. Y aquí lo tienen, nos hicimos teleport a la mitad del mapa. Recuerden, entiendo que esto puede ser muy confuso y estoy aquí para ustedes. En los comentarios ustedes escriben lo que necesiten y yo los puedo ayudar, yo no tengo problema en ayudarlos. Si les recomiendo, vean el video varias veces, entiéndanlo y después si tienen preguntas, comuníquense conmigo. Yo encantado de ayudarlos, mis panas. Pero sí es muy importante, recuerden, si un mod no está funcionando porque está outdated y el developer nunca le sacó una actualización, yo no puedo hacer nada, ni nadie puede hacer nada, simplemente el mod está roto. Recuerda, si en algún punto te trabas instalando mods y sientes que hiciste un desastre, vuelve a empezar. Borra todos los mods como te enseñé con el programa ese, el Nook. Borras todo y vuelves a empezar, no pasa nada. No tienes apuro, yo tampoco. Venga, toma tu tiempo. Y recuerda siempre instalar las dependencias de cada mod, que las dependencias son extremadamente importantes y no, no va a correr ni siquiera el juego. Tienes que instalar las dependencias. Pero bueno, muchachos, así como se instala mods en el 2024, mira tú, ya van cuatro añitos de instalar mods prácticamente, muchachos, qué locura, ¿no? Espero les haya gustado el video, les haya servido para algo, muchachos. Y los leo en los comentarios si tienen algún tipo de preguntas. Hazme un me gusta, suscríbete al canal, prende la campanita. Hazme ese favor, yo te ayudo a ti a montar mods. Échame la mano, mano. Listo, mi pana, qué bici es duro ese me ponga, ¿eh? Y mano, ponme ahí en los comentarios. Mira, hermano, estoy usando este mod para yo hacer más playlist de mods. Recuerda que aquí te voy a dejar una playlist llena de mods para instalar que están buenísimos, muchachos. Pero dime en los comentarios, ¿qué mods estás usando últimamente? ¿Cuál te gustó? ¿Qué viste por ahí? Está guapo. Para yo probarlos y decirte, mira, está chulo, hagamos un video de eso. Así que te leo por aquí. Vete a la playlist de los mejores mods de Cyberpunk para que no te los pierdas. Y nada más, por supuesto que así, mi pana, en esta playlist de aquí. ¡Adiós!